Palabras no usuales, verbos, surcharge, recargar, comply, cumplir, wave, exonerar, surrender, ceder, entregar, skid, patinar, slam, embestir, skidded, patinó, come to rest, a car after an accident, pararse, detenerse, fishtail, colearse, overturn, se volcó, volcarse, swerve, desviarse bruscamente, virarse para evitar el golpe, flip over, volcarse, to fill, med, surtir, pass out, faint, desmayar, desvanecer, issue, emitir, expedir, extender, pay off, liquidar, lay off, despedir, despido laboral, cesar, login, ingresar, credit, acreditar, schedule, programar, agendar, keep, cumplir, forge, falsify, falsificar, reverse, retrocediendo, retroceder, enroll, inscribir, wave, eximir, suspender, condonar, requalify, calificar de nuevo, expedite, acelerar, expeditar, agilizar, hit and run, chocar y huir, chocar y darse a la fuga, deliver, dar a luz, parir, adjetivos, impounded, confiscado, incautado, stranded, varada, sustantivos nivel 1, files, archivos, co-signer, aval, fiador, fee, cargo, collections, cobranzas o cobros, charge, cobro, proof, comprobante, dealer, concesionario, co-pay, copago, pago compartido, quote, cotización, no cuota, fee, cuota, paperwork, documentación, papeleo, active, en vigor, vigente, shortage, escasez, debris, escombros, statement, estado de cuenta, bill, factura, cobro, recibo, non-payment, falta de pago, payoff, liquidación, adjuster, liquidador de daños diagonal perito de, siniestros, payroll, nómina, paga, planilla, installments, pagos, estimate, presupuesto, estimación, cotización, cálculo, cálculo aproximado, premium, prima, paystubs, recibos de pago, talón de pago, talonarios de pago, colillas de pago, comprobante de pago, record, registro, balance, saldo, overdraft, sobregiro, application, solicitud, application, solicitud, formulario, branch, sucursal, paystubs, talones de cheque, comprobantes de pago, appraiser, tasador, evaluador, agente de avalúos, self-employed, trabajo por cuenta propia, autónomo, quarter, trimestre, substantivos nivel 2, underwriter, underwriting, agente aprobador, evaluación de riesgos diagonal proceso de aprobación, temporary block, bloqueo temporal, ATM, automated teller machine, cajero automático, service fee, cargo por servicio, cuota por, servicio, drive-in facilities, centro de inspecciones, moving violation, citación de tránsito de vehículo en marcha, full coverage, cobertura completa, no full cover, collision coverage, cobertura contra choques, comprehensive, insurance coverage, coverage, cobertura contra todo riesgo, roadside assistance, cobertura de asistencia en la carretera, asistencia vial, insurance broker, corredor de seguros, checking account, cuenta corriente, diagonal de cheques, checking account, cuenta corriente, cuenta de, cheques, savings account, cuenta de ahorros, processing fee, cuota diagonal cargo diagonal costo de procesamiento, procesal, por, tramitación, recorded statement, declaración grabada, billing, department, departamento de facturación, DMV, department of motor vehicles, departamento de vehículos motorizados, collections department, departamentos de cobranzas, departamento de cobros, business days, días hábiles, días laborables, market price, market value, el precio de mercado, account specialist, especialista en manejo de cuentas, marital status, estado civil, bill of sale, factura de compra-venta, utility bill, factura de servicios públicos recibo de, la luz, el agua, el gas, de servicios básicos, date of birth, fecha de nacimiento, due date, fecha de vencimiento, effective date, fecha de vigencia, insufficient funds, fondos insuficientes, earning, an income, generación de ingresos, credit report, informe de crédito, informe crediticio, reporte de crédito, historia de crédito, historial crediticio, gross income, ingreso bruto, no fault laws, leyes independientes de culpabilidad, tow yard, lote de carros remolcados, corralón, fines, penalties, multas, service request, petición de servicio, pedido de, servicio, health plan slash insurance, plan diagonal seguro de salud, COP, CO payment, porción de pago, responsabilidad del paciente, PIP, personal injury protection, protección o cobertura contra daños personales, home care provider, proveedor de atención domiciliaria, annual out of pocket maximum, responsabilidad anual, máxima del paciente, tope anual de DCM bolso, minimum balance, saldo mínimo, pending balance, saldo pendiente, follow up, seguimiento, liability insurance, seguro de responsabilidad civil, homeowner's insurance, seguro para viviendas, check stub, talones, talonarios, recibos, colillas de pago de nomina o planilla, comprobantes de pago del trabajo, fee schedule, tarifa preindicada diagonal lista de precios preindicados, account holder, titular de la cuenta, policy holder, titular de la póliza, póliza aviente, social worker, trabajador diagonal a social, case worker, trabajadora de caso, legal guardian, tutor legal, market value, valor de mercado, salvage value, valor residual, valor de rescate, credit check, verificación de crédito, verificación crediticia, office visit, consulta, del facultativo, food stamps, cupones de alimentos, vales de comida, cupones de comida, vales de despensa, baby formula, leche infantil, fórmula para lactantes, fórmula para bebés, leche, maternizada, bodily injury, lesión corporal daños físicos, primary care physician slash doctor, PCP, médico de cabecera, nape, of the neck, nuca, medical record number, número de expediente médico, emergency room, sala de urgencias diagonal emergencia, physical therapy, terapia física, exit, ramp, rampa de, salida, four wheel drive, 4x4, doble tracción, tracción en las cuatro llantas, dents, bumps, dented, abolladuras, golpes, roadside assistance, asistencia en carretera, asistencia vial, horn, to honk, bocina, shoulder, road, borde del camino, orilla, franja lateral, one way street, calle de una sola vía, change lane, noun, carril de cambio, carril de cruce, carril para doblar, carril para cruzar, power locks, cerradura automática diagonal, cierre automático diagonal, cerrojo automático diagonal, trabas automáticas, broadside collision, choque de costado, fender bender, choque leve, pedestrian crossing, cruce peatonal diagonal de peatones, blind curve, curva sin visibilidad, manufacturer's defect, defecto de fabricante, right of way, derecho de vía diagonal derecho al paso, slip, slide, deslizo, trailer hitch, enganche de remolque, side view mirror, espejo lateral, rear view mirror, espejo retrovisor, side mirrors, espejos laterales retrovisores, corner slash intersection, esquina, cruce, double park, estacionarse paralelamente, running boards, estribos y escalones, para subirse a vehículos altos, turn arrow, flecha de cruce, flecha para voltear, median, strip, franja central, power brakes, frenos de potencia, skid marks, huellas de frenazo, marcas de llanta, en la carretera, mud flap, lodera, polveadora, hazard lights, luces intermitentes, emergency lights, emergency blinkers slash hazard lights, luces intermitentes, power trunk, maletero automático, gear shift, panel frontal o trasero, e izquierdo o derecho, panel posterior o delantero, e izquierdo o derecho, cuarta sección trasera o frontal e izquierda o derecha, cruise control, piloto automático, license plate, placa, license plates, placas, hinged side door, in a van, puerta lateral pivotante, blind spot, punto ciego, zona muerta, on ramp, rampa de entrada diagonal carril de entrada en pendiente, off ramp, rampa de entrada diagonal carril de entrada en pendiente, temporary repairs, reparaciones temporales, reparaciones provisionales, no outlet sign, rótulo diagonal aviso de calle sin salida, traffic light slash signal, semáforo, traffic light, semáforo, traffic, stop, light, semáforo, parada, yield sign, señal de ceder el paso, señal de ceder la vía, no, left slash right, turn sign, señal de no cruzar diagonal no, virar diagonal aviso no se permite cruzar, stop sign, señal de alto diagonal parar diagonal pare, traffic sign, señal de tránsito, turn signal, señalero, luces para doblar, luz de cruce, luz direccional, non stop, flight, sin escala, body shop, taller de carrocería, preferred shop, taller preferido, steering wheel, timón, volante.